INUNDACIONES Inundaciones, incendios feroces, reservas de petróleo cada vez más escasas, alzas del costo del petróleo y de los alimentos, una economía mundial que falla, guerra y terrorismo, capas de hielo ártico deshaciendose, caos social, hambre y hambrunas, muchas personas con muy poco y unos pocos con mucho estrés es un mosaico del mundo de hoy, si se ve así en estos momentos, ¿cómo será en el 2012? Estamos en una emergencia planetaria, un manzato para el nuevo tiempo es necesario, el viejo tiempo se acabó, un tiempo nuevo y mejor está a punto de nacer la noósfera, debemos actuar ahora, debemos visualizar un mundo nuevo, un mundo donde la propia tierra es una obra de arte, comencemos reuniendo a nuestro colectivo de géneros creativos en una confederación de artistas, científicos y visionarios sociales actuando a nombre de la noósfera, declaremos todos, yo soy uno con la tierra, la tierra y yo somos una mente, yo soy uno con la tierra, la tierra y yo somos una mente, yo soy uno con la tierra, la tierra y yo somos una mente, yo soy uno con la tierra, la tierra y yo somos una mente, este es el significado de la noósfera, el tiempo que nos queda y el dinero que nos queda antes del 2012, los 2012 deben ser convertidos para establecer las bases de la noósfera, esas bases son una forma de vida basada en los valores del tiempo es arte y una red telepática que reemplace a la ciberesfera que se disolverá cuando el campo electromagnético del planeta expedimente una mayor interrupción. El estado de individualismo egoísta hasta que se llama la totalización psíquico. El estado de individualismo egoísta hasta que se llama la ciudad delithebra, Es a crear el planeta como una obra de arte total entera. Vamos a comenzar a participar en la civilización cósmica. No somos, somos. Hay civilizaciones más alto y más allá, en otras galaxias, en otras partes del universo. Vamos a aprender cómo viajar en el tiempo, porque viajar en espacio es muy limitado. Vamos a comenzar a participar en la civilización. Entendiendo la noósfera y el rol del arte en la evolución normal. La noósfera es un reflejo del orden natural más vasto del universo. El universo opera bajo sus propias leyes del orden armónico. Como la esfera planetaria de la mente, la noósfera es una función de este orden universal y opera con los códigos del tiempo natural. El nuevo sistema de valores de la noósfera tiempo es arte solo puede estar enraizado en una frecuencia de tiempo estándar que refleje el orden armónico del universo. Ese es el significado del retorno al tiempo natural por medio del calentario de las 13 lunas barra 28 días. En el tiempo natural todo es una función del orden armónico. Este orden armónico es la base del arte. El universo infinitum es una obra de arte. Así también, nosotros y potencialmente, también todo lo que hicimos. El universo infinitum es una obra de arte. Así también nosotros y potencialmente, también todo lo que hacemos. El arte es el medio de la evolución cósmica. Es como vamos desde aquí hacia otro aquí que nunca imaginaríamos que existe. Una mente total, una psique total. Esto se llama la planetización de la conciencia y la comprensión es la comprensión de todos los seres en uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!